Llevé el vagón hasta la aurora Mientras tanto, la caravana ha llegado al puerto y los espartanos ya están allí Tengo que reunirme con Ana en el puerto y trazar un plan para hacernos con la caravana Vale, pues muy buenos días, tardes, noches, gente Vamos a continuar con Metro Exodus Estamos en directo aquí en Twitch No sé si entra alguien o no Quiero jugar en forma hoy relajadillo Así que, bueno, he dicho por qué no Vamos a hacer directo Que la gente también vea Mientras, no os preocupéis que esto lo subiré también a YouTube Ya sabéis que mi principal momento Enfocamiento es YouTube a día de hoy Así que lo tendréis en YouTube en cuanto se suba Ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace para Si queréis verme en directo, si ya sea en Metro Exodus o en WoW Lo que vosotros queráis Pues lo podréis hacer tranquilamente Bueno, a ver, tenemos Ya hemos conseguido el vagón Ya hemos conseguido todo lo que nos hace falta Hemos hecho toda la misión secundaria Hemos recorrido todo lo que es Lo que da de sí el mapa Así que vamos a ver ¿Qué nos trae? Ahora, tenemos que ir al puerto Y tenemos que reunirnos con Ana Está bien esto que al principio cuando te metas Después de jugar un rato Te ha ganado así una media Una media explicación o cosa así De lo que has hecho Y lo que tienes que hacer Ahora No está nada mal Pequeño resumen De cuál es tu objetivo a día de hoy Esto no está nada mal Bueno, vamos para allá Let's go Esto es donde lo dejamos Justamente ayer O sea, ayer no What the fuck No lo he cogido todo ¿Lo cogí todo? Pues parece que no lo he cogido todo ¿No? Aquí está con la Vale, yo creo que esto está todo He cogido Así que No tenemos que darle ninguna vuelta Vámonos No, no He rebotado Vámonos Es mi forma de subir al barco ¿Qué os parece? Os ha gustado, eh Vamos para la izquierda Con tranquilidad Ya nos vamos de aquí Vale Lerco Vaya gente Vámonos para allá Lo que no quiero es pasar otra vez Por ahí Donde están todos los Nietecillas esos Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Yo no estoy corriendo Vale, hay que estar tranquilamente allí Ya vienen para acá, tío Tocan los huevos Fíjense el agua Cómo se ve Tengo que no ir a chiquitines Pero aquí tocando los huevecillos Por favor Pues no aparece Vámonos para arriba Bueno, y los murciélagos No sé si os acordáis En el vídeo anterior Los murciélagos Al final, sobre todo Ahí está Te estoy viendo, cabrón Te estoy viendo No sé si Si viene para acá Empezamos a dispararle Estoy viendo bestias ahí abajo Nos alejamos de la cabina Que tiene un poco de radiación Cómo me recuerda este juego A Fallout 74 A Fallout 74 A Fallout He escuchado Míralo Míralo ¿Vienes a por mí? Es por él Es el El murciélago Cuando tengamos un montón Muy buenas, Joseba José Iba a decir Joseba Sebastián No te preocupes Que me quedo con tu nombre Pensaba que iba Cuando tengamos que La reina esté al máximo Fua Es el puñitero murciélago Bueno, a ver Objetivo En principio tenemos que ir Para allá Ese es nuestro objetivo Vamos para allá A los años Vale Está muerto La otra vez Pasamos por ahí Por la derecha Porque no viene ningún barco Así que es lo que vamos a hacer Os oigo Pero no os veo Cabrones Vale, está ahí Va el agua Venga Está ahí Vamos a dejarlo tranquilo Vamos para arriba Vale Por aquí no se puede acceder En serio Pero por aquí se puede Vale Lo que no quiero es morirme De un guantazo aquí Cuando caiga Perfecto Por aquí se puede ir bien Me he hecho daño Tío En caída Vámonos A ver, a ver, a ver Dice Eso es lo que voy a decir Que uno Me mudo de país Y dos Voy a las clases Que te mudas de país Y vas a las clases Motherfuck Ojito, eh Soma, soma Por tardar mucho Vale Vale Yo he escuchado por aquí Por la izquierda ¿Viene? No, no viene Vámonos No he podido ver tu vídeo No te preocupes, tío Ah, que por eso es lo que estabas diciendo ¿No? Que te has mudado de país Y estás yendo a las clases Vale, no te preocupes What the fuck ¿Me ves desde allí? Bueno, antes de irnos para allá Vamos a hacer las balas Y ya está Pues nada, Sebastián Las obligaciones Es lo primero Es lo primero, tío Eso está clarísimo Vamos a hacer balas Vamos a hacer de todo Oh, no tengo nada, tío No tengo químico No tengo para hacer nada Este es el final que nos quedamos Vale No tengo para hacer nada Me queda solamente uno No tengo tiempo para casi nada Nada, tío Pues Que vaya bien La cosa La cuestión es que vaya bien Y ya se verá Qué pasa con el canal No te preocupes Que algo se hará En el canal Vale No podemos hacer balas Ni tengo botiquines O sea que Enfrentamientos a me ley No me interesan Así que si se van Mejor No quiero dispararle a la cabeza No te quites la cabeza Eso lo ha escuchado Todo el mundo Vale Vamos a correr Vale Estoy viendo en el grande Pero no viene Tenemos que ir a la grúa Y aquí no quiero sorpresas Gente Las ratas Están por aquí Estos están ya Más que recubiertos ¿No? Vale Estos están más que registrados Supuestamente no debería Haber zombies por aquí No debería Pero este directo Lo veo sí o sí Muchas gracias, tío Se agradece un montón Y lo sabes Vale Tenemos que subir a la grúa Tenemos que ir por aquí Vale Por aquí hay Caminantes de esos ¿Podemos subir por aquí? Por cierto Esto no lo dice en su día Pues si no Estás viendo los vídeos Sebastián Vas un poquito perdido Es todo lo que estamos Haciendo ahora mismo ¿Está arriba? Pero ya sé quién es Ahí está Aquí estoy No te preocupes, mujer ¿Me ha hecho como los perros? Me ha agriciado así la cabeza Maldita tos Maldita tos Ni de nada, ¿no? Vale O sea que no hay que matarlo Tienen unos 15 guardias En la escalerilla del remolcador En el muelle Sam se ocupa del flanco derecho Responde, Sam Estoy en posición Veo a un guardia Duke está a la izquierda del hangar Adelante Vale Duke en posición Listo para acabar con el guardia Idiota está en la grúa del extremo Listo para el combate Tengo a tiro a todos los del muelle Coño, pues entonces Aquí solo hay dos Están liados Reparando algo Así que parece el mejor lugar Para una entrada discreta Artyom, estamos listos Pero intenta ser más sutil Que en la iglesia, ¿vale? No es divertido Palear a soldados aficionados Como ellos Basta de charla Vámonos Muy bien, Artyom Tú estás al mando Tienes la última palabra Vale, debemos que No deberíamos esperar a la noche Puede que sea más fácil entonces Quizás algunos guardias se queden dormidos Es que quiero... En la cabina Ah, aquí Oh, qué buena Necesito químicos Por favor Vale Más químicos Despertador, la luz Y la mesa No tengo mesa, gente No tengo mesa de... Te puedo bajar ya directamente No hay mesa de construcción ni nada Con lo que tengo, ¿no? A Paco saco Pues Bueno Venga, vamos para abajo Aquí no hay nada más No Vamos para abajo Con sigilo Pues es lo que voy a intentar, ¿vale? Ahí tengo uno Vamos a ir con sigilo, gente He visto pasar uno por la izquierda Tengo que ir a apagarlo Vale, ha pasado Vamos a coger esto Esos gráficos te molan, ¿eh? ¿Eh? Vale, ¿puedo ir para abajo? Pues el Sotan nos ha dicho que había dos, ¿no? Pues el Sotan nos ha dicho que había dos Vale, ahí hay otro Ahí hay dos más Uf, aquí hay un huevo más ¿Me has visto? Pues vámonos, Paco No me han visto, ¿no? Guardado rápido Bueno, no, lo siguiente Fíjate la suciedad que hay en la... La luz Lo que no quiero es que Es que dicen que vaya a los sigilos Pero es que estamos a plena luz del día Y es imposible Vale Vale, ese me ha visto Vamos a cambiar esto Cuchillo Quiero pasar Es que quiero matarlos, gente Pero... Ese me va a ver ahora Quiero matarlos a todos No me está viendo, ¿es en serio? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Me ha visto Buárala Vámonos ¡Abre fuego! ¡Le han visto! ¡Está ahí arriba! ¡Maldito! ¿No le puedo dar ahí ¿O qué? ¡Hola, amigos! ¿What? ¿Dónde hay más? Vale, este es colega Este es colega, este es colega Vale ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Alguno menos? ¿Vale? ¿Vale? Una cara ¡Da! Vale, ya te he visto Ya te he visto Está ahí, ¿eh? Vamos Presión No quiero bajar Sí que estáis ahí, tío Vámonos Vamos para acá Lo que no veo es por aquí Por aquí Por aquí no los veo Voy a intentar rodearle Por la espalda Vale Un poquito más de balas Vale, ya te he visto Está lejos, ¿eh? La recargamos Está ahí detrás, ¿eh? Me va a hacer bajar Me va a hacer meterme al barco No los veo No los veo Let's go Vale, este es colega ¿Están muertos todos? Yo creo que no Coño, los marranos, colega Vamos a reparar Todo esto No Cogemos las piezas No Me falta mucho enemigo Arriba por Vale, aquí hay nada ¿Cómo se oye, tío? Los Los marranetes Y no me he salvado Algo aquí Necesito Otro muerto Esa pierna Hay más Vale Vamos ¿Dónde estáis? Vamos Vamos Vale, aquí está con la mano de arriba No sé si lo estáis viendo Este está muerto Si están con la mano de arriba ¿Por qué este está disparando desde lejos? ¿Qué cojones? ¿Vamos para arriba? ¿A quién estás disparando? ¿A quién estás disparando? ¿A quién estás disparando para abajo? A ver Están disparando por aquí Todavía caigo al agua ¿Os apostáis? ¿A quién disparas, loco? Ah, vamos para adelante Ya está Estoy pensando que había alguien por aquí Pero Vale Vale Perfecto ¡Ojito! No disparéis No disparéis Puedo pagar Llevaos la mercancía Podéis llevaros la mercancía Calma Somos nosotros Siéntate Lo siguiente Lo siguiente Me gusta Me va a matar ¿Qué vamos a hacer? ¿Listos para zarpar, chicos? Y si no, demasiado tarde No hay tiempo que perder Hostia, se ve un montón, ¿eh? Buenas tardes, chicos Que los vientos sean propicios Y las aguas tranquilos Y adiós Ten cuidado Sí Vamos a necesitar Mucha suerte Vientos propicios ¡Hurro! A todos a sus puestos Le va del ancho Ya está Vámonos Vale No puedo Espero que no venga el gigante, tío No tengo botiquín No tengo absolutamente nada Y vamos a por los infieles Oh, qué buena, cinemática Bueno, cinemática Capullo ¿Cómo se ve, gente? ¿Eh? Qué chulo Vale Quiero hacerme un botiquín No tengo nada de botiquín Voy al pelo ¿Puedo ir agachado? Perfecto ¿Puedo sacar el arma? Perfecto Cuando quieras Cuando quieras Let's go Oh, qué chulo Discretamente La aurora Es el tren Vale ¿Vas a empezar a apagar luces? Vale Vale, uno Hay otro por aquí durmiendo, ¿eh? Lo estoy escuchando roncar ¿Escucháis? Vale Vale, que está durmiendo Uno fuera El Perthar Supongo que el Perthar Se refiere al Al gigante Al pez ese gigante Voy a hacer ruido y no quiero Ahí no hay nadie Alabado sea el señor Vale Vale Vamos a ir con tranquilidad Vamos a ver si podemos cogerlo por la espalda Eh... Hanar lo intenté Pero sorry Mañana tengo que levantarme temprano Nos vemos esta semana Mínimo 10 vídeos tengo que ver Y dejar sus repetidos mensajes Súper fuerte Ah, me quedé durmiendo Venga, tío José Muchas gracias Sebastián Por pasar por aquí Por el directo Te lo agradezco un montón Descansa Y suerte mañana Vale, ahí hay otro Y allí hay otro Verás Simon ha vuelto Así Pero si Siril y él Juraron erradicar a todos los demonios Uno no vuelve de eso Pregunta a cualquiera Fueron capturados por infieles Pero un hereje Uno de los nuevos Los liberó Al viejo Simon Le entró el cáncer Nada más La gente se inventa Cada cosa para no ir No No es eso Volvió y armó Un encándalo En la iglesia Y salió con la suya Ahora rezaremos Por ese hereje En lugar de Simon Vale Otro menos Por un hereje Aunque eso complacerá Dios Ese Simon ¿Y luego qué? Podemos saltar Por aquí entonces Después hizo la señal De la cruz Besó el altar Y regresó Con los demonios Vale, en silencio Ojito Ojito Vale, no puedo pasar por aquí Creo que me ha hecho amago De que me ha visto Vamos a pasar por aquí Apagando ¿Por qué suena tan raro? Esto cuando se apaga Dice Gracias por seguir dando caña A todos En serio Eres auténtico Gracias a ti Tío por pasarte Muchas gracias En serio No sabéis lo que es Para mí es Que pases Simplemente Hombre Me gustaría que te quedara Ilógicamente Pero que pasara Y simplemente Ya es algo bastante bueno Fuera ¿Vale? Otro hecho rematado Lo bueno es que van cayendo Poco a poco Apágate ¿Hay algo? No hay nada A ver Tenemos el cuchillo cogido ¿No? Sí Tenemos que irnos de aquí Porque me va a ver Si sigue para adelante Claro Vale, se va Tiene salida Tiene salida Tenemos que tirarle un cuchillo A este A la cabeza ¿Me ha visto? ¿Cómo puede ser hermanos? ¡Están matando a los nuestros! Unos buenos No se me da cuenta ¿Eh? Puede ser que me hayas encontrado He escuchado a otro Y no sé ¿Dónde estás? Vale Vamos a apagar Todas las luces En plan sigilo Soy Batman Gente Por cierto ¿Qué es? Hmm Esto es algo ¿Eh? Ya para darle Vamos Espérate un momento Ahí está la luz Vámonos Supongo que se la va por aquí A ver Ya me quedaré Ya me quedaré Como antes Todo el directo ¿Sabes que voy a activar El modo vampiro? Por ti Me quedo en el directo No, no, no Tira, tira, tira No te quedes En serio No merece la pena Ya casi estoy en el objetivo Tú menuda fiesta Tienes montada Vamos Es que no has sido capaz De burlar a estos degestorios Sí, pero Y de los cielos Cayeron Y la tierra Se volvió A cejita Y los mares Sirvieron Y las personas Se volvieron Sombra ¿Me estás contando? ¿Me estás contando? Como uno de entre todos ellos Se responde Al nombre de Silancio Y así habló el señor Esta vez No me voy a protegeré Siempre y cuando Seáis sinceros En vuestra devoción Y rechacéis La tecnología De Satanás ¡La rechazamos! Es más ¿Rechacáis El fraude de Satanás? Esos que llaman Corriente eléctrica Madre mía Qué puto fanatismo Tío ¿Cómo lo vamos a pasar Por aquí? ¿Cómo voy a pasar Por aquí? ¡Hijos míos! Porque la corriente eléctrica Es la tentación De Satanás Y su veneno Solo los que rechacen La electricidad Podrán entrar En el reino de Dios Yo ahí no me tiro Ni de coña O sea Me la juego mucho Si me tiro por aquí ¿No? ¿O qué? Voy a guardar rápido ¿Me tiro? ¡Soy Batman! ¡Soy Batman! ¿En serio? Yo no creo que este sea el lugar ¿No? Yo creo que por aquí no es Yo creo que por aquí no es Yo creo que por aquí no es Gente No me jodas que no lo puedo subir ahora Vale Si tiro un cuchillazo Aquí en la cabeza ¿Qué? No me jodas No me jodas ¿Cómo cojones? Vale Vale Bueno Let's go Vale ¿Qué voy a midiendo? Necesito un botiquín ¿Quién es el que está dando la campanada? ¿Quién es el que está dando la campanada? Vamos para acá Hijo de Me he puesto un muy mal sitio Muy mal sitio Muy mal sitio Asómate Uno menos ¿A quién disparas? Maté Me está poniendo muy nervioso Tío Ese sonido ¿Voy a recargar aquí? A buggear el juego Ya te digo Vale No estoy viendo a nadie No sé quién está tocando eso Están arriba Quiero Las armas Por favor Bien Apaga esto Venga Vamos para arriba Gente Otro menos Vale Ya lo he visto Se esconde muy bien Vamos a seguir Presionando esto La campanita Si quería dormirte Ya no vas a poder dormirte Vamos por ahí No subo ni de coña Ya estoy muerto Me ha quedado un toque Gente Hace dos minutos Estaba muerto No tengo botiquines Me he metido en un mundo Sin botiquines Con dos cojones Era muy complicado Y más que no sabes Tenías que subir Si o si Por la escalera Y es muy complicado Subir por la escalera Y no ver Por donde van a disparar Vámonos Otra vez la campanita Adiós A ver Ahí se suma otra vez Esto es todo rico Vale Es arriba o abajo Puerta abierta Esto es otra cosa Sin luz Podría haber tirado A lo mejor Si hubiera saltado Dios La puta campanita Esto se puede apagar también No Vale Sin botiquines Y un paladín ¿No? Quiero la oscuridad Soy Batman Vale Químicos No se esperan Para nada Que venga por aquí Vale Que vayan bajando Venga Vayan bajando Asúmate otra vez por ahí Así Me voy a salir por ahí Si tuviera botiquines Se saldría A ver A salir gente What the fuck ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Me han visto? Escopetazo ¿Eh? Y lagazo y todo incorporado Otro más Por favor Bajad Bajad Es que no paro de escuchar Pasos Bueno También esto En oscuro No sé si los pasos Aquí arriba Soy yo mismo Vamos por aquí Lo que sí puedo hacer es No puedo Oye Por cierto Que gustazo Vale Oye Oye Que ni un botiquín Creo que hemos terminado Si Pues que ya puedo guardar Han muerto todos ¿Eh? Vamos a parar En la Puta campana Tía ¿Dónde está la campana Para pararla? ¿Hace qué? Hace falta el botiquín Mucha falta Me lo estoy pasando En modo difícil ¿Dónde cojas? Ahí están las campanas Vamos a apagarlo todo No hay nada más por aquí Nada más para arriba Es que coñazo de campana Tío A estos dos me los he cogido ¿Verdad? No, no los he cogido Vale Arriba Todo en oscuridad Yo soy Batman Vale Let's go gente Acacia Cabrón No solo queremos pasar Dejadnos cruzar tranquilamente Nuestros chicos No dispararán Si no Despedidos de este lugar Y Katia No hace falta Que os preocupéis más por ella ¿Entendido? Por engañar a Katia Deberéis pedirle perdón al señor Pero por asesinar a mis hijos Los hijos de Dios ¡Atenéis en la pierna Por toda la eternidad! Dejanos pasar ¿What? ¿Han dado? No me jodas No Miller ¿En serio? ¿Dónde deben enfrentarme a contra más? Dios Fijaos el tren Como estaba pasando ¿What? Hostia A mi lesa queda atrás Qué fuerte No puedo hacer otra cosa Qué fuerte Se ha quedado atrás Miller Por nosotros Primavera Dejamos atrás el Volga Ahora se abren ante nosotros Las interminables extensiones de Rusia Por desgracia Duke no estaba destinado a verlas Tuve yo la culpa de su muerte ¿A Duke no era Miller? Lo sucedido en el puente Tal vez Vivimos en un mundo cruel Pero no es responsabilidad nuestra arreglarlo Solo queríamos pasar Yo no tengo la culpa De que estuvieran sedientos de sangre Su fanatismo me recordó al metro Donde adoctrinan a la gente Para que crea en una mentira Que el mundo está muerto Y no hay ningún lugar a donde ir Y si alguien la cuestiona Le cuentan otra mentira Que la guerra aún continúa Como nosotros Aquí dicen que La electricidad es pecado Lo mismo da Lo mismo da Efectivamente Miles se ha quedado Yes Buah, me ha hecho una bronca Mi suegro Duke ¿Quieres que me vaya? Oye, ¿tú te acuestas en la cama? ¿En serio? ¿No se puede cerrar la puerta? Duke ¿Un crío? Te decía Eres tú Eres tú, ¿verdad? ¿A que le molaba? Espérate un momento ¿Por qué no? Vamos a hablar con mi mujer Un ratillo, ¿no? Igual que mi mujer Que mano más fea tienes, tío Un lugar por fin Un lugar donde he vivido Una cabaña de madera en el bosque ¿Qué tal un mungaló a la orilla del mar? Samano Aunque Viajar de este modo también tiene algo de especial Juntos A través de las estaciones abandonadas Las ruinas El erial Sobre todo en nuestro compartimento privado Ahora que lo pienso Esto podría ser nuestra luna de miel ¿Por qué no? La verdad es que lo parece Aunque sea un poco tardío Hasta ahora Como mucho hemos tenido Misiones De miel Pues sí Hombre, tocatelo Ninguno Eso Tú Que me cargo de conciencia Venga, sí ¿Entonces crees que debería soltarlo todo? No creo que me haga sentir mejor ¿Cómo se? A ver En nuestro hogar Entrábamos a nuestros muertos en casa Y los vengábamos En casa Esa casa y esa vida apestaban Estábamos encadenados No Aún peor Engañados Y ahora estamos buscando un nuevo hogar ¿Cómo ha pasado un tema a otro? Pero este lugar Es el hogar de otros Y no hemos sido invitados Vale ¿Y qué me quieres decir con eso? Tengo que controlarte un poco Vete Papá quería Ahí estamos Yo pensaba que íbamos a hacer otra cosa No hablar Guiño, guiño Codo, codo Bueno, pues nada Vale Pues nada, gente ¿Esto qué es? Nuestra arma La radio Vamos a salirnos Esto cómo se sale Ahora Vamos a salirnos un poco Y vamos a ir dejándolo por aquí, gente Vamos a ir dejándolo Voy a guardarlo Y voy a dejarlo aquí ¿Vale? Lo he dicho, gente Espero que guste Como siempre digo Gracias, Sebastián Por estar todo el directo aquí con nosotros Gracias por Aunque haya pegado la cabeza esa Te hago Vamos Cuando pueda hacer chapas Te hago una chapa para ti Exclusivamente Lo he dicho Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias Sebastián